Tú eres como un imán. Nosotros somos como un imán para atraer las impurezas y sellar la hidratación en tu pelo. Nuevo Original Remedis Carbón Magnético. Con carbón purificante y aceite de flor. Purifica el cuero cabelludo y sella la hidratación en tu pelo por 72 horas. Incluso en situaciones extremas. Nuevo Original Remedis Carbón Magnético. De Garnier. Naturalmente.